¿Quieres diamantes? Te regalo a ti, bebé Eso sí me interesa, eh Tengo 72 años Buenas tardes, hijo ¿Por qué no quieres hablar? Tengo 72, pero es que mi nieto me dice Que me debo de distraer con algo Y hola, ¿qué tal, chicos? Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? El día de hoy vamos a estar intentando sacar la nueva incubadora Estamos activo, papi Y bueno, cracks Vamos a intentar sacar la nueva incubadora sin diamantes ¿Qué? Y ustedes se van a preguntar ¿Cómo sí que vas a sacar la nueva incubadora sin diamantes? ¿Qué? ¿Cómo que no? Pues bueno, chicos La verdad que aquí tengo unos cuantos vouchers para poder girar Agradecido con el de arriba Tengo unos 10 vouchers, amigos Y vamos a intentar sacar el más caro Vamos a intentar sacar el más caro Para ir a entrenamiento a cazar unas interesadas Ah, caray Eso sí me interesa Así que bueno, chicos Vamos a darle al primer giro de 5 Dios mío, señor Saloni No te lo creo ¿Por qué me das más medallas? Si ya tengo como 640 Vamos a darle el siguiente giro de 5 A ver si nos sale Ya Vámonos, vámonos Vámonos, déficit Vámonos Bueno Tengo la segunda opción Lo cual es Obviamente que me voy a gastar más piedras Pero todo sea con tal de no recargar diamantes Lo mismo Pero más barato A ver Tengo para intercambiar, chicos Tengo para intercambiar acá Aprovecha el bug Aprovecha el bug Y 3 ¡Qué buen servicio! Ahora sí, gente Así fue como conseguí la nueva incubadora Totalmente gratis, chicos Señor Señor Qué suerte tienen algunos A ver Vamos a darle a equipar Y vámonos A zona social Ahora sí vienen los chidos Y bueno, chicos Ahora sí Yo me saqué los banners Para que ningún brother Me reconozca en zona social Y vámonos A entrenamiento, chicos Vámonos en escuadra Porque así entra más gente Espero hallar menos Alguna interesa Sería bueno, chicos Cazar ¡Sí! Ah, veremos Qué sucede Estoy un poco nervioso A ver, cracks Vamos a ver si hallamos Perfecto Ojito Que acá hay una ¿Y esta quién es? A ver ¿Será esta, mister amado? Vamos a quitársela, chicos Vamos a quitársela ¡Hola, mi amor! Vamos a ponerle ¡Más despacio! ¡Velocista! Mira, si está que ríe Te recargo Le dice ¡Ojo! ¡Qué ofertón! No, brother No me hace ni caso, hermano Vamos a ponerle A ver, vamos No, no me pela, gente No me pela Yo no tengo la culpa De ser tan guapo A ver, vamos a hacerle El emote, creo Es que, chicos El emote aquí es la clave, amigo Vamos a hacer el emote de Buyo Ok, a ver si viene, pues ¡Me toca! ¡Córrele, córrele, córrele! Ahora sí vienes Otra vez, papásito Hola, bebé Vamos a decirle Hola, bebé ¿Quieres diamantes? Te regalo a ti, bebé Eso sí me interesa ¿Cómo te llama? Vamos a ponerle Hortensia, dice Tengo 72 años ¿Ah? ¡Sí! ¡Corten, corten! ¿Qué p*** fue eso? Vamos a agregarla para Para llevarla al lobby A ver Ahora sí, ahora sí Vamos a decirle que se salga Salte Vale, chicos Vamos a lobby a invitarla ¡Tengo miedo! A ver, chicos Aquí está Abuelita, dice Buenas tardes, hijo ¿Por qué no quieres hablar? ¿Cómo te llamas? No te la creo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ay, qué miedo! Yo me voy ¿Qué está pasando acá? Sí, sí, sí Hablo, hola ¿Me escuchas? Yo sí te oigo Ah, pensé que no me escuchabas ¡Ay, mi pendejo! ¿Y cómo juegas Free Fire en cero? ¿Cuántos años tienes? Tengo 72 Pero es que mi nieto me dice Que me debo de distraer con algo Encuentro esto misterioso Muy misterioso Porque ya llevo tres paros cardíacos ¡Ay, cabrón! Ah, ¿tienes nieto todavía? ¿Estú en serio? ¿O me estás bromeando? Tengo tres nietos Pero Yo aquí lo que me gusta Es andar en busca del amor ¿En serio? No me digas En entrenamiento Buscas el amor Ey, porque yo quiero un hombre sincero Y tú andarías conmigo ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Eh, no lo sé Pues mira Yo estoy dispuesta A entregarme totalmente a ti En cuerpo y alma Uy, eso aproximadamente Me duraría un año ¡Acagón! Pero ¿Usted cómo recarga tanto, pues? Yo soy una mujer pensionada, hijo Y me dan 50 mil pesos Al mes Y pues yo todo le recargo Esta información vale millones O le doy a mis novios ¿Cuántos novios tiene? Ya que le recargas Yo novios tengo dos Pero ya los voy a dejar por ti Me estoy muriendo Me estoy muriendo Él lo noto Te lo juro Veo la luz, eh ¿Solo porque soy influencer o qué? No, por eso no Pero porque me gustaste demasiado Muy sexy Ese es mi único problema ¿Quieres que te mande algo? Aprovecha el bug Aprovecha el bug Quiero que me mandes Cajas de la Scar No mames, cabrón Qué pinche vergüenza me das ¿Sigue viva? Ah, no, digo Sigue ahí Ya te envié el regalo, mi amor A ver, va a fijarme Sí, porque te amo Y me importas mucho ¿Solo una...? ¿Solo un fragmento? ¡Chingadera, yo no la quiero, no! ¡Llévate tus miserias! Ah, pues yo quería más fragmentos, pues Tengo una idea ¿Qué te parece mejor un pvp por fragmentos? ¿O se le sube la presión, abuelita? No creo Mejor si te gano me mandas tu f**k Yo por ahí no paso Dale, ahí la creo, abuelita Bueno A ver, abuelita, salís del límite, pues No vayas a hacer trampa ¿Quién? ¿Yo? Ojo Vamos a ver si pega todo rojo también, pues Cuando estemos solos voy a decir Tanto globo y yo sin fiesta ¿Cómo? Yo te puedo comprar una vida entera a mi lado ¿Por qué me mataste? Ay, perdón, lo siento Se me subió mucho la mira Que macizo Dijiste que me tenías que regalar aunque sea ronda No, no No me gusta que aquí no hay doble vecto Ah, mamoncito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Voy a querer mi foto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Casi me humilla Pero la granada creo que no valían Estaban de más Mi amor, me dejas decirte un poema A ver Usted es muy poética ¿Es un poeta? Que el amor es ciego Pero yo no me llamo Estencia Me llamo Diego ¿Cuál? ¿Ah? Ni te la creíste Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Quién está hablando? Estoy grabando un video ¡Reconche! Ah, eres su nieto de la abuelita No, yo soy el que hago la voz ¿Cómo así? Pues a ver, habla Pues es fácil, mi amor Estabas grabándome para TikTok No te la creo Sí Sí, sí estaba grabando Y ya te tenía bien enamorado Creo que el estafador resultó estafado No, se la creo Bueno, caí, caí Fui 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 Fui